Debido al regreso a clases, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en pequeño espera un incremento en sus ventas de entre 20 y 30%. Siendo los giros comerciales más beneficiados, las papelerías, las tiendas de uniformes, las zapaterías, librerías y los electrónicos. Este último por la venta de computadoras. La derrama económica estimada es de 1.100 millones de pesos, de un total de 433 afiliados de la Cámara. Se espera que la semana de mayor venta para este sector sea del 20 al 27 de agosto. Los comerciantes de Canacope estarán ofreciendo descuentos que oscilan de entre un 10% hasta un 30% de descuento, con la intención de que los padres puedan contar con el mejor precio para los útiles de sus hijos. El costo que gastarán los padres de familia por niños se estima entre 2.145 pesos y 9.590 pesos desglosado de la siguiente forma. Lista de útiles de 445 pesos a 1.090 pesos, mochila 300 a 1.000 pesos, calzado de 300 a 1.500 pesos, uniforme de 400 pesos o hasta 1.000 pesos por batas, chalecos u otros, más las cuotas de inscripción de 1.000 a 5.000 pesos. Se aconseja que se puedan revisar los artículos escolares del ciclo anterior a efecto de saber cuáles van a ser aquellos que tienen todavía una vida útil y que pueden reciclarse. Asimismo se exhorta a planear las compras con tiempo de antelación y tener oportunidad de comparar los precios. La Canacope hizo un llamado a las autoridades para que continúen con el retiro de ambulantes en la zona del centro, ya que afecta al menos a 300 comercios con pérdidas entre 10 al 50%. Con imágenes de Delfino Nolasco para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.